Decían que los tres venenos blancos, el azúcar, la sal y las harinas. Yo pienso que el azúcar te envejece, te embrutece y nadie te lo agradece. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se llama el nuevo Alzheimer, la diabetes tipo 3. Entonces, el azúcar es responsable de generar un disparador de la insulina y llega al cerebro generando inflamación y generando una placa en el cerebro, que es la placa amiloide, el responsable amiloide del Alzheimer. O sea, tu cerebro se inflama. Y así se inflaman todas las células de tu cuerpo. Bueno, ¿y qué hacer si eres padre y madre de familia, Gabriela? Porque el azúcar está permanentemente de entrada en todo, ¿no? Prácticamente en todo. Justo como platicábamos... A ver, aquí están los famosos pingüinos que estábamos platicando. Pues sí, mira, justo como platicábamos, hoy en día no sabemos leer el etiquetado. Sí existe el etiquetado frontal, pero vemos los ingredientes y la lista de ingredientes va a ser muy importante porque va a ir por orden jerárquico. Por ejemplo, unos pingüinos, el primer ingrediente, azúcar. Segundo ingrediente, azúcar añadida. Azúcar, jarabe de maíz, jarabe de glucosa. Luego, grasa vegetal. Huevo, bueno. El primer ingrediente bueno, oigan. Harina de trigo, cocoa, leche, glicerina. No bueno. O sea, prácticamente es por azúcar. Veneno. Veneno. Gabi, platícanos, ¿cuál es la estadística del consumo de azúcar en nuestro país? Híjole, Nat, está cañón. La OMS recomienda que se consuman 25 gramos de azúcar al día, pero un mexicano consume en promedio de 64 a 183 gramos. Eso lleva anualmente de 24 a 67 kilos al año. Imagínense la gravedad. Y en cuanto a bebidas, sobre todo las gaseosas o los refrescos, un mexicano puede consumir hasta 1,642 litros al año. La bebida, pues, más común, una Coca-Cola. ¿Cuánto va a contener una Coca-Cola? Aproximadamente de 8 a 10 cucharadas de azúcar en un solo vaso. Esto ya por mucho cumplió el requerimiento de la OMS. Una cucharada tiene 25 gramos. Imagina. Hay un término de nutrición que decimos calorías vacías al alcohol y a los alimentos chatarra. ¿Qué significa? Que si yo me estoy comiendo mis 1,500 calorías al día en pingüinos que en pollo, no es lo mismo porque me estoy comiendo 1,500 calorías de comida vacía. Cero nutrientes, cero fibra, ¿no? Y alimentos proinflamatorios, ingredientes tóxicos. Entonces no son iguales. No son iguales. Y el cuerpo no lo procesa igual. El alimento es poder. El alimento es información. El alimento tiene la capacidad de modificar nuestra expresión genética, de apagar enfermedades o de prenderlas. ¿Qué estás haciendo? Ya escucharon. Eso es fundamental.